El saludo, ¿cómo es su nombre? Carlos Maclin. ¿Hace paración comunal? ¿Qué cargo tiene? Dentro de la Junta soy el asesor de Juntas de Acción Comunal del Barrio. Es un proyecto que se está ejecutando con la actual Junta a cargo del presidente William Nieto. El propósito es que el asesor de Junta tenga los conocimientos y que pueda orientar a la Junta de Acción Comunal de este barrio Juan XXIII para desarrollar los proyectos y los planes.